Sí, señor. Tranquilo, ¿no? No, no, tranquilo no, papi, que es que conmigo las cosas no son así, mi hermano. ¿Usted sabe de dónde vengo yo, pa? No, señor. Bueno, vas a verlo, si no elimina de titular. A mí la presa de este país no es que me quiera mucho, entonces siento que menos me va a querer después de esto. Que Buescol haya usado su poder para hacer llamadas como estas a un periodista. Oiga. En directo con Coronel. Ese mundo de las redes sociales en donde personas como usted y como él tienen enorme influencia es también un mundo a veces sin matices, donde la gente quiere armarse una opinión definitiva a partir de un solo comentario, a veces sacado de contexto y todo. Pero pues esto sí no tiene excusa porque claramente es un comentario homofóbico. También me parece difícil de explicar que Buescol haya usado su poder para hacer llamadas como estas a un periodista. Oiga. Vamos a marcarle al socio, vamos a marcarle al socio. ¿Aló? ¿Aló? ¿Con quién hablo? ¿A quién necesitas? A Juan Manuel Capera, el periodista. Eh, señor. ¿Usted fue el que hizo el titular de Buescol Matar a los animales? Eh, pues es un encomillado, ¿no? No, 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 no. Mucho cuidado con lo que usted está haciendo, mi hermano. Mucho cuidado, papi, hábleme claro. ¿Usted por qué hizo eso? Pues, amigo, la verdad, citando otro titular de otro medio. No, 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 mi hermano, es que usted en este momento, usted me está atacando directamente. ¿Usted sabe lo grave que es eso, mi hermano? ¿Usted me vio a matar a JINASO? No, no, señor. ¿Y por qué lo copió? No, papi, nadie está hablando de eso Ustedes hablaron de eso y me acusaron en este momento Explícitamente, mi hermano, ¿ustedes entienden lo grave que es eso? Yo le voy a dar tiempo a usted para que borre de titular Para que lo elimine No, no, tranquilo no, papi Que es que conmigo las cosas no son así, mi hermano ¿Ustedes saben dónde vengo yo, papi? No, señor Bueno, vas a verlo, si no elimina de titular Tú sí viste al final cómo sacó la lengua y cómo hizo así Obviamente si tú entras al stream y ves el contexto completo Es claro que es una broma entre él y sus seguidores Que dijeron como que vamos a llamar y vamos a joder Hay algo sobre eso, cuando tú me pusiste el otro clip Yo te lo dije explícitamente Que no estaba de acuerdo y que reprobaba ese tipo de comentarios Pero en este caso yo sí debo decir que Y a mí la prensa de este país no es que me quiera mucho Entonces siento que menos me va a querer después de esto Pero que la prensa sí es bien morronga Porque utilizan su poder para dejar mal a las personas Y se les olvida que las figuras públicas somos seres humanos Que sentimos, que pensamos y que evidentemente nos afectan El tipo de aseveraciones que hacen Y no se miden con esas cosas Entonces luego cuando les hacen algún chiste de este estilo Porque realmente si ven el stream completo Y si ven hasta los gestos de su cara Es obvio que está haciendo un chiste Es obvio que es una estupidez Tal vez sea inmaduro Tal vez lo puedan tachar de desacertado O de mal gusto Pero no es una amenaza explícita Porque de entrada a West no es ningún gángster Pero sí es bien absurdo Como la prensa suele atropellar Los derechos de las figuras públicas Se les olvida que son seres humanos Pero cuando pasan estas cosas Entonces salen muy ofendidos A mí me han hecho titulares Donde dicen las cochinadas de Aida Victoria Porque una vez yo conté que un novio En una historia conté que un novio Me había olido un cuco Las cochinadas de Aida Victoria Las no sé qué O sea, yo he interpuesto tutelas Contra medios de comunicación por amarillistas Entonces en el caso de ese titular Había un meme de un chulo Amarrado con una cuerda Y él jodiendo la vida Puso no a mascota Era un meme que estaba circulando Por todo internet Y automáticamente empieza la prensa A decir que él era un maltratador de animales Como si él hubiese cazado al chulo Como si él lo hubiese amarrado Y automáticamente se gana un voleo de hate Por una broma mal tomada Entonces la prensa no mide La magnitud del daño Que pueden causar sus titulares Del daño psicológico De todo el hate que acarrean De todo lo que significa Para uno como ser humano Pero se ofenden con este tipo de cosas Entonces sí me parece bien morrongo Porque no magnifican el daño Que le hacen a las personas Pero sí se ofenden Cuando este tipo de cosas pasan Aida Victoria Pero entiendo que hay una actitud diferente Usted dice Cuando me ofendieron Porque yo dije En mi derecho a la libertad de expresión Que habían olido Mi ropa interior Y entonces me llamaron Yo puse una acción de tutela Y esa es la forma correcta De emprender esa diferencia Usted recurre a la justicia Para que lo que considera Una vulneración de su intimidad O una información incorrecta Sea rectificada Pero no es lo mismo Tomar el teléfono Llamar Y expresarse en ese sentido Imagínese Que La llama a usted Alguien Como esas personas Que usted teme Y le diga Si Haga tal cosa O si no va a saber De dónde vengo yo Usted se senta Es que esa es una gente mafiosa Esto es un influencer Jodiendo la vida Bajo un contexto claro En stream De que en verdad Está jodiendo O sea Es que yo defiendo eso Es por el hecho de que En el stream completo Se ve que él Está jodiendo la vida Ay aquí está el número Ay vamos a llamarlo Y es O sea yo te digo algo Y de verdad Te lo digo de corazón Es una niñería Es una inmadurez Pero no lo hizo de maldad O sea de verdad Es Esa Esa frontera Entre La inmadurez Entre la Entre el juego De las redes sociales Y la vida real Y el miedo real De la gente Es algo que Definitivamente Necesita mucho más Comprensión De parte de todos Pero Es legítimo Si yo soy La persona Que recibo Esa llamada Que me asuste Claro Y ojalá también Y es lo que yo pienso Ojalá también En el fondo Diga Ven Estuvo mal Que él me llamara Pero ¿Será que también Está mal La forma En como yo estoy Haciendo mi trabajo De forma tan amarillista Tan dañina Tan Estúpida Porque Si me entiendes A veces A veces también La prensa Toma conductas Que son abusivas Lo entiendo O sea Yo creo que Yo creo que Es un llamado De ambos lados ¿Sabes? Yo también Te digo que Hablo un poco Desde Desde mi resentimiento Con la prensa Porque yo he sido Víctima de sus titulares Entonces también Obviamente Veo ese tipo de cosas Y veo la reacción Y me toca heridas Que son mías Entonces no puedo evitar Reaccionar diferente Porque yo he sido Víctima de titulares Espantosos Hay un medio De comunicación Me acuerdo Que yo los cité A conciliar Amablemente Los cité Y les dije Vean Hemos contado Veintitantos titulares En los que ustedes Vulneran mis derechos Y les empiezo a leer Uno por uno Y vienen y me dicen Es que esa es la libertad De prensa Y yo decía Claro Ustedes pueden Evidentemente Informar Lo que yo haga Pero emitir Este tipo de juicios Que permean Las opiniones Del público Y en el que También tergiversan Información Porque hay cosas Que sacan de contexto Vulneran mis derechos Y ellos simplemente Dijeron Pues la verdad Esa es nuestra libertad De prensa Ni siquiera Fueron capaces De decir Lo siento Disculpa Claro que si va a haber Una retractación Si te afectamos De alguna manera No lo hicieron Entonces yo también sé La forma En cómo Los medios de comunicación Reaccionan Cuando uno Acude a una vía Legítima Y les solicita Respetuosamente Que por favor Dejen de vulnerarle Los derechos A día de hoy No ha pasado nada Y estamos hablando De algo que pasó Hace año y medio En el que los cita A conciliar No ha pasado Absolutamente nada Nunca se han retractado Nunca ha pasado nada Entonces uno a veces Busca vías legítimas No estoy diciendo Que es que corran A amenazar A los periodistas Pero uno busca Vías legítimas Y ellos tampoco colaboran Sí Entonces Yo entiendo Entonces a veces Sí estaría A veces Sí estaría bueno Tener el número De la persona Pues no para amenazarlo Pero sí para decirle Oye tú sí sabes Que soy un ser humano ¿Verdad? O sea tú sabes Que yo siento Tú sí sabes Que a mí me afecta Lo que tú dices Será que tú Podrías ser un poquito Menos hijo de puta Y perdóname Que te lo diga Y dejar de atropellarme De esta manera Sí Entiendo la frustración Pero también entiendo Que hay una vía legítima Incluso la de llamar Hacer el reclamo Incluso la Pero nunca La de que La otra persona Se sienta amenazado De tomarse La justicia Por su propia mano Así esa propia mano Signifique Únicamente Una llamada Que puede ser un juego Para algunos Pero que puede ser Un motivo De miedo Para una persona Para su familia Yo sé que Tú eres Una persona Muy inteligente Y entiende Todo Y entiendes Todos esos matices No yo entiendo Tu punto Perfectamente Entiendo también El punto O sea yo me pongo En los zapatos De todos O sea yo me pongo En los zapatos De los periodistas Y yo diría Dios mío Ya uno no puede Expresar libremente Una opinión Porque en este país Lo van a amenazar Entiendo el punto Entiendo también El punto de él De ay es un chiste Aquí todos en stream Sabemos que estamos Es jodiendo la vida Entiendo tu punto De pues Desfasado También obviamente Porque es que Todos los seres humanos Cuando escuchamos algo Por algunas razones Que es imposible No proyectarse En esas cosas O no sentir Hasta que le tocan Sus heridas Yo estoy segura De que tú has vivido Amenazas que sí son reales Y que sí tan asustado Y te pones en los zapatos Del periodista Y dices Dios mío Yo cómo me hubiese sentido Si a mí me llaman Yo me imagino Cómo durmió ese man Ese día Yo me imagino Cómo se sintió Luego Cómo habló con su familia Cómo le dijo Cómo acaban de amenazar O sea Yo intento ponerme En los zapatos De todos Y lo puedo entender Pero no puedo evitar También tener mi herida Respecto a esa situación Porque he sido víctima Obviamente De titulares amarillistas Y también Lo que pasa es que ya yo estoy En un punto En el que me he curtido mucho Entonces ya hay cosas Que no me afectan Pero sí tuve un punto Al principio En el que yo leía titulares Que a mí me mandaban Para terapia Y que yo terminaba De psicólogo De tratar de entender De hacer terapia De respirar Para calmarme O sea Los medios a mí Me han atropellado De maneras horribles Y me han hecho Mucho daño psicológico Entonces Entiendo la frustración Del periodista Pero cuántos periodistas No hacen literalmente Que uno termine de terapia Conozco colegas Influencers Y conozco otras figuras públicas Que también O sea Es que no solo lo hacen conmigo Lo hacen con la mayoría De figuras públicas Yo he visto titulares Que a mí me revuelven Y me dan rabia Porque no puedo entender Cómo la prensa De este país Se ha convertido en un circo En el que simplemente Les importa Que hagan clic Y listo Entonces No están al servicio De informar Sino al servicio De lucrarse A cualquier Como de lugar Sí Y es Lo que tú dices Es cierto En muchos casos Pero también Hay periodistas Que tratan de ejercer Seriamente su oficio Y de Como tú Muchas gracias Y gracias Aida Victoria Por concedernos La primera entrevista Después de la dura sentencia Que recibiste En segunda instancia También al doctor Miguel Ángel del Río Por habernos acompañado Y por habernos ilustrado Sobre lo que viene En este caso Aida Victoria Merlano Veinticuatro años Una de las influencers Más Reconocidas De Colombia Sus publicaciones Tienen cientos De miles De respuestas Hoy ella estuvo En el reporte Coronel Nos vemos pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!